Hola a todo el mundo, soy Gloramast y en el video del día de hoy como pueden ver les voy a estar mostrando el Raichu GX Teen Básicamente, ok, todo el mundo estoy super emocionado porque pude conseguir, aunque sea, aquí tengo 4 paquetes de Pokémon Hidden Fates Una serie que todo el mundo está super raramente comprando lo loco un montón porque simplemente quieren un Shiny Charizard que puede ser que nos toque en este paquete Que de paso sería brutal Lo más cool de este set es que hay un montón de cartas de diferentes Pokémon Shiny y tenemos la oportunidad de por lo menos sacar una de esas cartas y espero que nos toque aunque sea una Ok, aquí pueden ver la parte de atrás de la caja, el diseño de los otros Pokémones Este aquí, Get Elemental Power with Pokémon GX y lo que trae adentro Ok, también está la parte del frente que ahorita la vieron pero para que la puedan ver bien Ahí la tienen, con Raichu de lo más nice y cute, ahí del frente Y se puede ver un poco de la carta GX de Raichu Y aquí con unos símbolos que supongo que son de rayo También en estas cajas pueden ver que al lado está Raichu Garidos Charizard Y aquí está el Hidden Fates que se lo voy a enseñar ahorita Y aquí pueden ver, no se ve bien en la cámara Pero me he dado cuenta que tienen los diferentes Pokémones que aparecen en esta serie que pueden encontrar el Shiny Ahí pueden ver las Metagross que es el mejor que se ve Ok, antes de eso les quiero decir que estos paquetes de Hidden Fates pues como les dije Son súper raros de conseguir porque todo el mundo lo está comprando y llevándoselo Y pude conseguir esta lata del Raichu Que de todas maneras es mi favorita porque la otra opción era Garidos o Charizard Entonces Charizard todo el mundo se la llevó súper rápido cuando salió para la tienda Y los que quedaban eran Garidos y Raichu Pero prefiero coger el Raichu porque en realidad es mi favorito Y ustedes saben mi suerte con Raichu en Evolutions Pero no sé, es que en realidad Raichu es mi favorito de los tres de esta serie Entonces espero que me toque un buen pull con este Raichu de verdad Este nada, ahora le voy a quitar el wrap Ah mira, lo de Play Online Deck Este voy a quitarle el Tratar de quitarle esto Para poder abrir el paquete Está bien freaking, está bien pegado Oye como le quito esto O sea que voy a darle pausa para poder abrirle esto sin problema Porque si no voy a estar 10 minutos del video O sea es como un minuto tratando de abrirle esto Oh my god, todo el mundo literalmente esto no se rompe, miren esto Lo he tirado un montón y no se rompe ¿Qué es esto? Mira lo hice Lo hice, yes Espérate, oh my god, esto se ve bien raro que esto Esto no sé Ok, tengo un bollito Ahí, vamos a tratar de abrirlo Vamos a tratar de abrirlo Abriéndolo, abriéndolo, abriéndolo Ok, ahí lo tengo, ahí lo tengo Yes Puedes sacar Uh, se ve mil veces mejor sin wrap Más brillante Vamos a sacarle esto Aquí lo tengo Y, ok Esto por un lado, aquí Espera, se me va a ponerlo por acá Para poder botarlo Y aquí pueden ver la lata Mejor sin el El fuego, es el papel Se ve mucho más brillante Los diseño otra vez El papel La parte atrás Básicamente lo mismo Y arriba Lo que no podían ver Debo estar tampoco Con el sello Hidden Fates Hidden Fates Super brutal Ok, estoy listo Están listos Deseemos que esta caja nos traiga algo Bueno, pues a lo mejor Sea mi única caja Que pueda abrir De Hidden Fates Porque son super raras de conseguir En un día vivo Ok, vamos a abrirlo Y ahora les enseño lo que trae adentro Vamos a abrirlo Ahí está Pongo La tapita aquí a un lado Voy a ponerla aquí de background Que se ve lo más nice Ok, y tenemos aquí La carta De Raichu GX Que me encanta Oh my god Me siento en uno de los videos de YouTube Eso, ok Para ustedes es un video de YouTube Pero para mí Sé que en realidad Me siento en uno de esos videos de YouTube De Hidden Fates Aquí pueden ver Déjame sacarla de Aquí Sin dañarla El código está acá atrás Que Lo voy a guardar Ahí pueden ver La carta De Raichu GX De la serie Hidden Fates Super brutal Y me encanta en realidad Mírense esto Mírense esto Mírense la Raichu Los poderes Sparkbolt GX Y Thunderbolt Ahí pueden ver La Raichu GX Voy a ponerlo aquí atrás No, lo pongo aquí O sea My god se cae A ver si se aguanta aquí Ok, sí Lo tenemos ahí Y Lo otro que trae esto El paquete Hidden Fates es Me encanta Mew Esto obviamente que es la lata A ver Ponerla aquí A un lado Y Te trae Cuatro Paquetes en Booster Cuatro paquetes Hidden Fates Que son dos de Shiny Mewtwo Y dos de Mew Uno de mis Pokémon míticos favoritos Ahí lo pueden ver Qué casualidad Bueno Cómo podemos hacerlo Hacemos el orden este Primero sacamos a Mew Después Mewtwo Shiny Y después a Mew otra vez Vale, vamos a hacerlo así Antes de empezar Vamos ahora a empezar a abrirlo Por favor Decenle buena suerte A estos paquetes Espero que me toque Unas buenas cartas En realidad Se ven brutal Ok Voy a poner los paquetes Aquí a un lado Y empezamos con El primer paquete De un cute Mew Ten cards Y nada El diseño Que se los quiero enseñar Antes que lo abra Ahora vamos a abrirlo Hay un chance De que me toque Un Shiny Shari Zard Vamos a ver Se supone que De todos estos paquetes Ok Voy a poner esto Por el lado Y en todos estos paquetes Los códigos son blancos Los voy a ir guardando Obviamente Para Como ya ustedes saben Este nada Después voy a hacer un video Donde voy a un montón De cartas Aquí tenemos A Giovanni's Exile Brox Grift Coda Strap Caterpie Paras Charmander Slowpoke Psyduck Y la rara Un Mew Regular De lo más Cute Y un Metal Energy Ok Voy a poner las cartas A un lado Y ahora Deseenme suerte En mi segundo paquete Que es Un paquete De Mewtwo Deseenme suerte En este paquete Por favor Segundo paquete De Mewtwo En el primero Nada Nada Cool O sea Si nada raro Vamos a ver Si en el segundo Nos toca Algo de lo más brutal Ok Voy a poner Por el lado Y El código Este que lo voy a hacer Para el giveaway Recuérdense Aquí tenemos Uno, dos, tres Al frente Y empezamos con Mystic Cerulean City Gym Letrunner Surge Stratory Que mira Este nombre es más raro Pokémon Central Lady Cubone Jigglypuff Eevee Caterpie Paras Charmeleon Y la rara Mr. Mime Regular Y un Fire Energy Ok Nada Vamos en el segundo Paquete Y ahora vamos Para El tercer Paquete Ok Vamos a ver Que me tocan Este es el paquete Tratando Abrirlo Ok Lo pongo aquí En lao El código Para ustedes Ahí lo tienen Y tenemos Uno, dos, tres Al frente Y Empezamos con Codas Strap Letrunner Surge Mystic Determination Slowpoke Clefairy Jigglypuff Caterpie Eevee Shiny Voltorb Super Brutal Mi primer Shiny Pokémon Y Un Zapdos Holo Que Nice Mi primer Shiny Card De Pokémon Shiny Voltorb Que nice Y un Holo Zapdos Obviamente Raro También Al fin Tenemos Un Shiny Pokémon Y el Voltorb El Zapdos También va Al lado Ok Ahora todo el mundo Necesito Su suerte Por favor Deseenme Mucha suerte Éxito En El último Paquete Del video De hoy Que es El paquete Mew The Hidden Fates El segundo Mew Vamos a ver Este paquete Este paquete Mirate Mirate eso Mirate eso Ok Mew Slow Pockeun Lado Y por favor Todo el mundo Deseenme Suelten este Último Paquete Pokémon El código El código Ahí lo tienen Y Vamos a empezar Uno Dos Tres Al frente Y tenemos Vamos a Magmar Misty Cerulean City Gym Sabrina Slowpoke Clefairy Coughing Voltorb Cubone Wissing Y un Ericas Hospitality Y un Fighting Energy Ok Pues se fueron Los cuatro paquetes De este Paquete De Cry2 GX Ok Las cartas raras De este video Fueron Este Zap Dos Solo De lo más Nice Shiny Voltorb Mi Primera Y única Carta Hasta ahora Carta Shiny La pueden ver Ahí super Nice Shiny Voltorb Y obviamente El main De este Deck Raichu GX No Nada Muy wow Que digamos Pero Me tocaba Una shiny Que era lo que quería Por lo menos Me tocó una shiny Y Obviamente Raichu GX Que es el main Del deck Y El Zap Dos Holo Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Para más videos de Pokémon Y cartas Y diferentes cosas Que pueden checar En mi canal Y nada Hasta el próximo video Adiós